Durante varios días, los atletas de la categoría 7-8 años de la gimnasia artística se dieron cita en la Sala Polivalente 12 de enero para participar en las Copas Pioneros. Aquí, representantes de las provincias con mejores resultados en la última etapa fueron evaluados, atendiendo a las fuerzas rápidas, resistencia a la fuerza, flexibilidad y capacidades coordinativas. Los gimnastas granmenses fueron los de mejores resultados, por lo que la provincia resultó campeona en esta cita competitiva. El segundo y tercer puesto fue para Santiago de Cuba y Holguín por ese orden. Vanessa Corría en el sexo femenino y Omar Castro en el masculino, ambos de Granma, fueron los máximos acumuladores del evento. Entre las hembras, la granmense Sandra Sánchez y la holguinera Melody Fiss ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente, mientras que Adolfo Malcom de Granma y Adrián Ará de Santiago de Cuba en el sexo masculino alcanzaron medalla de plata y bronce por ese orden. El santiaguero Kaylee Luz fue reconocido como mejor árbitro y el granmense Michelle Echeverría como mejor entrenador del evento. Con estos resultados, Granma cumplió su pronóstico de mantenerse en el primer lugar de la gimnasia artística en Cuba. Rosa María Torres Montalbán, en directo.